Segunda ronda, cruceros, García Marragán, primera válida de la Copa Peñamonte Supercross en Huaté, Hondirabarca. Manga número 130, Manga número 131, tienen cruceros, González Pérez Rivera, para la primera posición de número 122, Juan Pablo González, para la segunda posición pasa Raiders de Juan Alejandro Martínez, pasa también Alejandro Maridal Vista, pasa también Javier Alejandro Pérez del Club Fénix de Sogamoso.